Con una reunión conjunta en Lima, los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Perú y Chile destacaron el alto nivel de diálogo político entre ambos países una semana antes de dar inicio al primer gabinete binacional que realizarán el próximo 7 de julio en la región peruana de Cusco. Los cancilleres de Perú, Ricardo Luna y de Chile, Heraldo Muñoz, junto a los ministros de Defensa, Jorge Nieto de Perú y su colega chileno, José Antonio Gómez, participaron en la quinta reunión del Comité de Consulta y Coordinación Política 2 más 2 en la capital peruana, una cita ministerial que no se realizaba desde 2014. Ambos titulares de Exteriores resaltaron la importancia de este encuentro. Al cabo del encuentro, los ministros firmaron una declaración conjunta en la que destacaron el alto nivel de diálogo alcanzado entre ambos gobiernos, así como la firme voluntad política de continuar impulsando la relación bilateral con una visión de futuro. Los acuerdos alcanzados serán parte del plan de acción del primer gabinete binacional de Perú y Chile que se realizará en Cusco el próximo 7 de julio.